Este fin de semana nos visita la famosa escritora Cristina Fallaraz. Me llamo Cristina Fallaraz, soy escritora y vengo a presentar un libro. Mi manera de estar en el mundo, de entender el mundo de la literatura, y no hay nada por encima de eso. Ese escritor que puede publicar sus libros, construye su lugar en el mundo con un material fundamental, que son las personas que te leen y que hacen suyas tus historias. Y yo creo que escuchar las historias de los demás, desde luego, te hace mucho mejor. ¡Ay! Ahí hay más cosas. Mira, la suerte de libros. ¿Has visto? ¡Ay, cómo me encanta esto! Mira, otro Rosa Montero. Sí. Este es el primero, esta es la segunda. Y queda uno, pero se pueden leer separados. A veces parece que necesites viajar, y los libros es una manera de viajar y de llegar a otros sitios y de conocer. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! Os necesito, a todos y a todas, necesito que me apuntéis una palabra que esté en desuso o que sea muy típica de aquí. ¡Vai, vai, vai! Mira, 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 mira Luis lo que sale aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Pero quién ha picado el cebo? Si es que no podía ser otro, Julio Verne. Estaba predestinado. La biblioteca sumergida de Lechago es la primera en la historia de la humanidad, la primera biblioteca sumergida. ¡Pito! ¿Qué pita? Capolás. Trápalás. Zarrio. Pipirigallo. Esporfulo. Rosigón. Esbarizaculos. Esbalijao. Chandrío. Gobanilla. Apatusco. Encontornar. Esgarrufallar. Torrolones. Esfardacho, no tengo ni idea lo que significa, pero también es muy oída. ¡Parece un trabalenguas! ¡Suscríbete al canal!